muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos al hangar yo soy anubis bien hoy vamos a hablar un poquito más de la mercury star runner ya que por fin ha caído en mis manos y he podido probarla personalmente y os puedo dar una opinión bueno basada en cómo o qué sentido al pilotarla y aparte de su interior etc eso sí bueno mientras tanto lo que tenéis en pantalla es el cómo se llega a este nuevo international aerospace expo que va a empezar esta misma semana a finales de esta semana es sencillamente a modo de entretenimiento por otra parte también vamos o voy a empezar a comentar un poco la historia de crusader crusader como la empresa que crea la mezcla de mercurio star runners así como las otras grandes empresas que compiten y bueno y juegan codo con codo con ella crusader industries es una es un gran titán dentro de la industria aeroespacial no es una marca más es un titán tanto como para poder permitirse comprar un planeta a ese nivel no bueno en cualquier caso a pesar de este extraordinario suceso no que es el de comprar un planeta y poner ahí tu oficina central el fundador que se llama august danlow siempre bueno pues ha estado orgulloso del compromiso de la empresa con la labor social hasta el día de hoy crusader industries sigue siendo uno de los donantes corporativos a organizaciones sin ánimos de lucro más generosas a lo largo de toda la ue así son de buena gente de hecho esto nace como un reflejo de su infancia en la que bueno durante las guerras contra el emperador meser décimo acabaron destrozando el lugar donde vivía dejaron a su padre sin trabajo y bueno a ellos con el agua al cuello por decirlo de alguna manera de manera que sobrevivieron gracias a la generosidad de una organización sin ánimo de lucro llamado ángeles de ángeles entonces bueno pues eso es lo que le motiva no muchas veces a hacer cosas una de las primeras naves que salieron de sus fábricas fueron la júpiter que usaban originalmente para transportar unas lanzaderas que creaba la empresa original desde la que se a su vez se creó crusader no que estaba basada en una empresa que funcionaba bien pero que no daba a todos sus beneficios no hasta que entró este download como jefe y logró impulsarla no como bueno pues reinvirtiendo la mayoría del dinero que ganaban dentro de la empresa para avanzar como una parte ya más avanzada de su propia historia bueno ya con dublow muerto y con otro jefe en la compañía cuando compraron el gigante gaseoso que bueno pues le escribieron ese nombre dentro del sistema es tanto en crusader el plan era bueno pues que al ser al construir sus propias naves en plataformas flotantes bueno pues sería algo ideal no para ahorrar créditos a la hora de construir naves enormes y de hecho estaban en lo cierto tras consolidar las operaciones en crusader bueno pues confirmaron un ahorro de un 40% sobre los costes finales de crear una nave y bueno pues una parte significativa de ese ahorro bueno pues se tradujo en mejores precios para los consumidores y también apoyo la beneficencia así como bueno asegurarse de que su producto siga siendo un producto fiable con unas buenas terminaciones y que a la gente le gusta y bien pues más o menos habiendo resumido esto vamos a seguir avanzando y vamos a ver la mercury el mercury marca como completo todas las casillas que se esperan de una nave de mensajería confiable si necesitas transportar algo rápido y de manera ilesa no puedes hacerlo mejor que en una mercury ha construido con los mismos principios de ingeniería y diseño que han convertido crusader en el fabricante referencia para el transporte galáctico a cualquier escala el chasis de la star runner establece nuevos estándares para el transporte de datos y de carga y bien mientras tanto bueno pues por fin tenemos vamos a poder ver tranquilamente este exterior de la nave bueno como ya tenemos más que confirmado ha aumentado su tamaño sobre todo debido al tema de que por dentro son una planta y media o es un piso y medio debido a esos túneles donde poder esconder cosas o moverte dentro de la nave sin embargo el diseño sigue siendo básicamente el mismo su diseño original contenía este diseño asimétrico estas placas blancas limpias con líneas negras y rojas características de la marca de crusader y después también esa similitud entre comillas pero aposta no con con el halcón milenario no tiene incluso esa esa antena parabólica no que tiene ese rollo de nave de transporte para aquellos que quieran transportar datos y mercancías no en grandes cantidades pero sí de manera segura y fiable como su propio nombre indica bien aquí además podemos ver todos los detalles gráficamente están muy cuidados los materiales elegidos y tenemos aquí los motores principales como ya sabéis faltaría ese motor central no que marcaba la característica principal de esta nave que cuando se cuando se hizo el diseño original pero debido a los cambios que ha recibido bueno pues al final se eliminó antes también he dicho bueno motores principales porque dentro de cada una de las salas tiene unos motores más pequeñitos que también van a funcionar a la hora del movimiento bien aquí tenemos la entrada única que es a la parte desde la parte trasera hemos visto que era accediendo desde ese botón y se puede cerrar desde aquí mismo y bueno como la nave está apagada bueno pues están todas las luces apagadas y así que bueno voy a hacer un pequeño corte y volvemos con un poquito más de luz bien pues con las luces encendidas hay varios detalles los que podemos ver para empezar este parecer tontería no pero este extintor que sobre seguro que va a dar mucho juego en el futuro con el tema de los incendios o sea que no es ninguna tontería que tengamos un extintor en la zona de carga también bueno podemos fijarnos en pequeños detalles como esto que yo creo que serviría para quizás abrir de una manera mecánica a las puertas en caso de necesidad bien desde dentro de la zona de carga ya sabemos que podemos acceder a aquí tenemos las luces donde se encienden y se apagan ahora mismo bueno al estar encendidas de base al darle tendrías que apagarlas y volver a encenderlas bueno da igual seguimos esta es la zona donde la zona de ingeniería principal donde están la mayoría de los componentes dentro de cada uno de sus casillas no esta es la zona de energía donde estarían esas baterías por decir alguna manera aquí estaría en la refrigeración etcétera como ya sabéis lo que hay ahora mismo con lo que falta es porque está puesto entre comillas mientras tanto no cuando cuando ya salga de manera oficial y pública pues extenderá todos sus componentes en su sitio etcétera y desde aquí bueno pues ya podríamos apaga la luz y efectivamente pues se apaga la luz algo un pequeño detalle que no lo tienen todas las naves pero que está bastante bien bien esta zona de carga ya ha demostrado ser capaz de albergar no sólo los 114 unidades de sc1 que son bastantes son más que constellation sino que además prácticamente cualquier vehículo cabe cualquier vehículo excepto en la balista no es decir caben cualquier tipo de moto caben el buggy caben los coches cabe incluso el ursa robert es más bueno la rock no la mina el está esta pantalla se ve que no funciona ahora mismo en el ptu bueno el rock también cabe caben de hecho varios es más caben todos juntos hay fotos vamos a encontrar fotos por twitter donde la gente ha metido dentro al máximo todo bien cuando subimos por aquí llegamos directamente a la zona de los servidores como ya sabéis el gameplay relacionado con los servidores no está implementado pero en principio esto esto está diseñado para albergar guardar codificar y transportar en definitiva todo tipo de información habrán misiones relacionadas con ello y también podríamos interferir no dentro de comunicaciones copiarlas y enviarlas de un punto a otro cómo sería eso bueno pues de alguna manera desde esta misma estación de escaneo no para usar esa parabólica esta habitación además de tener bueno pues la silla de escaneo y algún que otro servidor más tiene este enorme espacio desaprovechado el cual bueno tiene una razón de ser entre comillas pero la verdad es que yo creo que esto se le debería de dar un uso en bueno como si nos fijamos bien aquí nos podemos sentar y desde aquí deberíamos de poder controlar en el futuro porque todavía no está diseñado la mecánica de escaneo de la de aquella y de la manera bueno pues de manera que podamos ser capaces de intervenir cierto nivel de comunicaciones o incluso investigar algunas zonas que no que no son conocidas o las razones desconocidas como bueno pues yo apostaría que mediante algún tipo de interfaz en 3d no que aparecería delante nuestra es más si quisiéramos darle un uso a ese espacio enorme desaprovechado totalmente desde mi punto de vista fijaos como se gira la vez todo ese espacio pues quizás si hubiera una proyección en 3d que ocupase ese espacio podría incluso tener un sentido más allá de esto por otra parte justo aquí como podéis ver está la entrada a entrada entre comillas secreta a las túneles interiores que vamos a ver después también incluso se podría poner algún tipo de no sé de armario o algo para guardar cosas bueno bueno pues por aquí habíamos entrado a la izquierda está la sala de escaneo y a la derecha que hay bueno pues por allí iríamos al resto de la nave pero por aquí vamos directamente a la zona de las torretas tenemos dos sillas con una torreta de arriba y la torreta de abajo ambas como podéis ver son es necesario que sea una persona una persona la que la que dispare esto sinceramente me parece un atraso para empezar a poner la vida en riesgo de un tirador justo desde aquí pudiendo ser torretas guiadas bueno mediante un ordenador no solamente un ordenador sino de manera telemática con una pantalla y punto como ya existen en otras en otras naves quizás es menos susceptible de ser hackeado en el futuro o menos susceptible de que sufra problemas con un impulso electromagnético el hecho de que sea así pero bueno aquí tenemos bueno vamos a ver más de cerca de que están compuestas estas torretas o de que disponemos a nivel defensivo bien pues son dos armas de tamaño 3 para ser exactos la cf 337 panzer repeaters no son repetidores láser que tienen una un ratio de consumo de energía y daño producido bastante importante es decir que dentro de dentro de las armas de tamaño 3 no están nada mal no no están mal no estamos desprovistos lo más interesante de esto bueno es que como si tenemos dos artilleros un artillero arriba un artillero abajo y nosotros como pilotos que tenemos dos armas principales justo en la nariz o en debajo de la cabina estaríamos hablando de seis armas de tamaño 3 que no no están mal no están mal no es algo para decir bueno no somos una nave de combate es evidente pero seis armas de tamaño 3 y siendo dos de ellas torretas que pueden cubrirnos en caso de huida o de hacer maniobras raras bueno pues no están no estaríamos totalmente indefensos de hecho con seis armas tamaño 3 destruyes relativamente fácil cualquier tipo de nave estilo caza caza medio te lo llevas fácil por delante claro aún así estamos hablando que esta no es una nave de combate ojo esta es una nave de transporte de datos personas y cierta cantidad de material no lo que lleves en la bodega entonces bueno pese a todo ello esta es una nave bastante maniobrable para su tamaño su competidora inmediata no sería la constellation la cual es en cuanto a potencia de fuego no a la constellation es mucho más potente en cuanto a potencia de fuego pero si es verdad que la forma que tiene esta nave es mucho mejor en cómo están dispuestos los motores y más fácil perder un un motor o no y también sobre todo el tema de la velocidad y la maniobrabilidad la maniobrabilidad de esta nave es muy buena para ser una nave de este tamaño entonces bueno pues ahí eso esa ventaja que tenemos aquí bueno aunque estáis viendo que estoy aquí intentando enfocar las armas no mientras dispara un poco y vemos este panzer repeater podemos ver también lo hemos visto momentáneamente estos misiles que tiene la nave la nave tiene dos misiles de tamaño 3 y dos y cuatro misiles de tamaño 2 lo cual bueno pues está bien está bien pues tienes algunos misiles no para defenderte en caso de necesidad bueno pues seguimos avanzando con el tour y bien una vez que hemos salido de esta de la zona de carga allí teníamos los servidores tenemos ahí la otra puerta del escáner vamos hacia la zona del puente como de costumbre tenemos para encender y apagar las luces para ahorrar batería ya sabéis que esto es tarea del ingeniero así no consume tanta energía a la nave bien entramos en esta fase final tenemos a la izquierda la zona de descanso delante en la zona de la cabina y a la derecha de la zona de habitabilidad donde bueno podemos esto es un detalle no el tema de encender o apagar los sensores para que se abra la habitación o no si pasamos por encima veis a ver los sensores apagados fuera estos son las pequeñas pijadillas que vienen que vienen con las naves último modelo ya sabes que siempre es que sacan una nave pues la sacan con todas las pijadillas y bien aquí podemos abrir y cerrar la nave e incluso en un momento determinado sea la nave en la puerta bloquear bloquear la puerta para que no se pueda abrir o cerrar pero bueno estaba haciendo pruebas para ver si se mantenía abierta o no el tiempo suficiente que parecía que sí pero una vez que la cruces pues ya se cierra y bueno si esta es la zona ya donde la zona de habitabilidad que tiene de interesante esta zona bueno pues en principio tiene aquí una serie de monitores que ahora mismo no valen para nada pero espero en el futuro sí y que se podamos ver cosas interesantes en de la nave o información del exterior tenemos aquí un montón de cajones no útiles ahora mismo pero que ya sabéis que una vez que esté fisicalizado la idea es que todo esto se puede usar de la misma manera como esa pequeña decoración en esas cajas y tal aquí tenemos el acceso a los servicios los servicios que tenemos dos este y justo enfrente de otro exactamente igual los bater duchas espaciales que no pueden faltar y bueno no tenemos manera de manipular lo que es la ducha pero sí lo que es el váter entonces vamos en caso de necesidad ya sabéis que incluso ya lo comenté en algún que otro vídeo pero se han detectado algunos archivos en los que se incluye el sonido del servicio y cosas incluso animaciones no lo cual indica bueno pues que a lo mejor tener que ir al servicio está más cerca que lejos no en cualquier caso bueno aquí podemos ver estoy comprobando más o menos lo que es la distancia que está dentro de dentro del servicio sencillamente bueno pues para comprobar no que cabemos pero no sólo eso claro de pie evidentemente duchando nos pues deberíamos de poder caber pero si nos sentamos pues efectivamente de la misma manera tenemos espacio suficiente como para poder cerrar nuestra puerta para que no entre nadie que no entre nadie podemos echar el pestillo se quita la opción de esa manera ahora mismo nadie podría entrar y abrirnos la puerta así que bueno pues estamos en nuestra intimidad haciendo nuestras necesidades con espacio suficiente como para mirar y ya está bueno pues no está mal no en cualquier caso bueno ya sabéis que todo este tipo de gameplay relacionado con todo esto va a incluir también el tema del higiene entonces bueno por eso me estaba fijando si la ducha se podía encender o no pero por ahora parece que no es una opción aquí tendremos la ducha y de la misma manera el tema de lavarse las manos etcétera no pues ahí está falta un espejo y también faltaría bueno pues a no ser que ese váter tenga ese un váter japonés que tenga chorrito incluido pues faltarían las tres conchas o papel higiénico de toda la vida bien si seguimos avanzando pues tenemos aquí tres armarios para guardar todo tipo de cosas me dado me he fijado no que no son los típicos armarios para guardar armaduras al completo como por ejemplo la tienen otras naves más grandes como como la carga aquí mismo no una nave de exploración y otro detalle interesante que tenemos que tener en cuenta es que hay tres camas tres porque es la es el número escogido para esta nave teniendo aún teniendo en cuenta que podríamos llevar dos artilleros una persona en el escáner un ingeniero o el copiloto y el piloto entonces realmente para que esto funcione al 101 por ciento deberíamos de llevar más de tres personas pero la realidad es que está pensada para llevar tres por qué porque originalmente esta nave te quieren hacer obligar o sea te quieren obligar en cierto modo a escoger no a que no puedas estar haciéndolo todo a la vez es una manera está está hecho aposta para que no sea la la nave perfecta en este súper sobre tripulada así que bueno todo esto que está iluminando bueno pues son espacios para guardar cosas igual que estas maletas que por aquí y todos estos espacios que actualmente son decorativos supuestamente en un futuro podríamos rellenarlos con una serie de cosas e incluso cambiarlos bueno ya lo veremos bien seguimos avanzando y llegamos a la zona del puente y muy interesante fijaos aquí en este pequeño espacio porque además de tener un interruptor de la luz en vital tenemos esto tenemos esto que en ningún lado se dice que eso que no es tal cual pero sospecho gravemente que esto es una especie de zona de separación entre lo que es la cabina del piloto y copiloto y el resto de la nave y que podría hacer a su vez las veces de cabina de cabina no de cápsula de socorro cápsula de escape en caso de peligro o necesidad y en qué me baso bueno pues que no sólo en ese pedazo de no en ese pequeño túnel aislado con esas estructura que parece que porque se puede separar sino que si os fijáis aquí tenemos también una línea claramente divisoria de la parte de la nave e incluso vaya es que si me apretas la parte de arriba de la nave parece como un clic no como como una piececita que su que sostiene esta parte delantera de la nave y que y que efectivamente aunque no está dicho ninguna parte ni confirmado ni mucho menos dicho me a mí me da la sensación de que es una cápsula de escape en toda regla pero bueno bueno pues seguimos con el tour y que dónde vamos bueno estamos aquí en ese collar no en ese pasillo que diferencia la cabina del resto de la nave volvemos por nuestros pasos y llegamos a la zona de recreación no la zona clave donde tendremos bueno pues lo que es la cocina la alimentación aquí tenemos un lugar de acceso sólo para personal autorizado bueno no sabemos muy bien que podría haber algún tipo de maquinaria para el ingeniero y después la cocina bueno equipada con musiquita con especias hoy con un microondas que quizás en el futuro tengamos que poner con diferentes tipos de selección de comida que en el futuro quizás funcione café etcétera no sabes que la alimentación ya está implementada hay que comer lo que sea que todavía no está implementado que nuestras naves nos den nuestra tengamos que también reponer de la misma manera que reponemos gasolina en una nave pues deberíamos de poder reponer la comida que vamos a transportar y bueno pues habrá que ver cómo no como a lo mejor ya no tanto llevar un kilo de arroz como llevar el material no que sea capaz de crear x comida en plan y como la impresión 3d pero en comida no cosas así aparte bueno pues tenemos para tenernos alguno entretenernos algunos libros no como siempre adelante o economía o el clan brutality no es así o bueno aquí tenemos algunos objetos en plan no se me recuerda algún tipo de reproductor de música pero no sé muy bien qué es y por aquí arriba pues tenemos libros de cómo compilar o lucha una cosa un libro de dog fighting no de de pelea con las naves bueno ya sabéis los libros de siempre a modo decorativo y una planta bien pero dónde está la estrella bueno pues la estrella es el ajedrez este ajedrez inspirado también un poco en ese en esa especie de juego holográfico no que era bien el milenario y bueno la gracia es que es bastante interactivo de hecho tú puedes coger la pieza y decidir bueno pues moverla y colocarla donde donde creas necesario no pones aquí etcétera con ese movimiento no existe porque los peones mueven hacia adelante pero bueno sólo matan en diagonal así que eso no lo hagáis jamás pero bueno podéis jugar perfectamente y ya sabéis lo cogéis y lo colocáis en cualquiera de las casillas y podéis echarse una partida de ajedrez tranquilamente pero aquí nos vamos a fijar especialmente en la reina la reina blanca además de las que hay bueno ya sabéis el rey y la reina aquí los dos la reina blanca y la vamos a llevar a este punto y como por arte de magia tenemos acceso a una de las partes interiores donde ya podremos ocultarnos o ocultar algún tipo de mercancía especializada que no queremos que la encuentren o incluso llevar polizones esa no es la única de las entradas que hay de hecho la nave tiene al menos tres no diferentes por ejemplo esa es una de las que hemos visto otra de las que podemos ver y aquí revisando el suelo a ver si viene alguna que se me escapa no pero en principio otra de las principales no sería la que llega a la sala de escáner que hemos comentado antes acordaros que no que había mucho espacio sin utilizar bueno una de las razones es porque porque tenemos aquí una de las esclusas que nos llevaría directamente pues este subsuelo que bueno que es el principal factor por el que esta nave ha cogido esa anchura ya no tanto el tamaño a lo largo como el tamaño a lo ancho ya que bueno al final las métricas del juego son las que son entonces para que aquí entre un personaje agachado pues requiere toda esta medida que en definitiva es lo que hace que esa nave se ensanchara de esta manera no y desde aquí bueno pues tenemos este a todo este entramado de pasillos no que nos llega a llevar de un lado para otro por ejemplo aquí en la zona de recreación como pone aquí no estás donde desde donde hemos bajado antes donde el tema de ajedrez traje de los libros etcétera y desde aquí bueno pues tiene un ambiente súper de película de miedo total vaya con estos ventiladores y esta iluminación así rojiza está para encontrarte con un bicho en cualquier momento aquí llegamos a un punto muerto en el que bueno se ve que no no puede seguir avanzando para adelante para atrás ya sea un buen sitio para dejar una caja o esconder algo en especial no porque bueno en cualquier caso aquí parece que no se puede seguir avanzando tampoco estaría mal tener una escotilla que nos llevas el exterior pero bueno en principio parece que no es algo que esté pensado así que sencillamente volvemos atrás y tenemos aquí esta segunda parte que nos lleva directamente a uno de los pasillos que bueno no hemos comentado pero es un acceso directo bueno desde aquí tenemos una visual a distintas partes de la nave es un acceso directo también para el ingeniero desde el cual desde donde él ya puede puede acceder a distintas partes de la nave entre ellas bueno pues esta sala en el que bueno parece que tenemos aquí una especie de pequeño almacén diferenciado para guardar algún objeto en especial o algo que no se pueda estar guardado en el principal y veis tenemos una puerta entre comillas secreta que nos llevaría de nuevo a la zona de mercancía y bueno por último pero no menos importante en combate no estamos haciendo aquí una prueba contra los vanduul para probar bueno pues está este armamento no esta nave cómo funciona en combate y bueno esto es algo que ya hemos hablado otras veces hoy ya hemos comentado no es un caza y tampoco está armada de una manera excepcional pero se defiende bastante bien para ser una nave de este tamaño su maniobrabilidad es muy buena la verdad es que se maneja bastante bien y claro el dos armas de tamaño 3 que tienen un pequeño gimbal y con el asist no con esa asistencia automática pues la verdad es que los resultados no son nada malos y bueno en este caso no lo he podido probar pero sí he visto a otros jugadores hacerlo y esta nave con sus como he comentado antes con sus dos artilleros más el piloto bueno pues es capaz de defenderse bastante bien pues con esto prácticamente hemos terminado chicos yo espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado me decís me decís qué pensáis de la nave que si me he dejado algo si os gustaría que hubiera comentado alguna cosa más en principio yo os digo la nave espectacular a espera de mecánicas también como el tema de llenar los servidores de información es a lo que es ese data running así como el tema de el escáner de poder usarlo correctamente a largas distancias interferir con información etcétera además una de las supuestas ventajas que podría tener esta nave en comparación con otras es que al tener esa cantidad de servidores puede utilizarlos como blades no que se llaman no en el juego de manera que podríamos usarlo por ejemplo para automatizar estas estas torretas las torretas de la nave pues se podrían automatizar gracias a estos blades no da el hecho de tener estos servidores lo cual bueno pues no estaría nada mal por ejemplo para aquellos que nos gusta jugar ligeros de personajes por otra parte también siempre se puede contratar a npc es algo de que está planeado y que bueno que estaría en el futuro así que bueno pues siendo una nave que le faltan mecánicas para funcionar al completo si es verdad que es bastante útil ahora mismo in game ya que bueno el transporte es algo que se puede hacer es perfectamente utilizable para transportar compra venta directamente vaya supera en capacidad a cualquiera a cualquier filial freelancer e incluso a la constellation por otra parte también es capaz de transportar un rock un rock no para poder minar en tierra así que bueno pues es una nave con muchas opciones y que está muy bien eso sí tenemos que estar atentos a las últimas novedades que están a punto de salir esta semana está cuando llegue la ya en ese internacional aero space expo que vamos a estar muy atentos a estas novedades y esas dos supuestas naves que van a llegar así que ella sí que sí pues chicos nada me despido se despide el ciudadano nobis nos vemos en el universo y Gracias por ver el video.